brujería del gobierno a actuar, voy a sacar la inmundicia que hay y voy a elegir, voy a seleccionar a Leonel Fernández como el próximo candidato de la República Dominicana, como el próximo presidente de la República Dominicana, por cuanto este hombre es un hombre que tiene el corazón conforme al de Dios, este hombre no es cualquier persona, yo no sé qué le pasa a Dios con Leonel, yo no soy político ni hebreo con política, pero Dios me decía te selecciono para que tú seas mi portavoz en este país, Dios va a sacar toda la brujería de este país y va a establecer un orden divino, un orden eclesiático dentro del pueblo de Dios y dentro del gobierno, pero Dios primero va a empezar por el gobierno para sacar la impunidad, Dios quiere establecer un orden muy fuerte sobre esta nación y ha seleccionado a Leonel Fernández, escúchame bien, te ha seleccionado a ti para que tú enseñore esta nación y lo guíe al propósito divino, así dice Dios, te he seleccionado para que tú seas el próximo presidente de la República Dominicana, en cuya presencia estoy y como señal, te voy a dejar una señal para que el pueblo no tenga dudas y sepa que todavía hay profetas que tienen intimidad con el Eterno, como señal te diré lo siguiente, ¿cuál fue esa señal? En los próximos días, el día 23 de diciembre de este año, a las 7 de la noche, sobre República Dominicana, va a caer nieve sobre esta nación entera. O sea, tú estás diciendo Israel que el 23 de diciembre de este año, 2022, va a caer no la romana, sino sobre la República Dominicana completa. Es santo, así dice Dios, en cuya presencia estoy. Por mi palabra, va a caer nieve sobre esta nación y sabrán que todavía hay profetas que están en la intimidad con el Eterno. He tomado esta parte para hacer una disculpa pública, puesto un video que está corriendo en las redes sociales, la cual fui yo que fui movido en fe, provocando lo sobrenatural y fui al programa Luz y Vida y le dije que tenía una palabra de Dios para desatarle en el lugar. Y me abrieron la puerta y solté la palabra que sentí en mi espíritu, provocando lo sobrenatural, caminando en fe. Todo el que me conoce sabe que yo soy un joven que me muevo en fe y siempre he provocado lo sobrenatural. Quiero pedirle disculpas de verdad, tanto al pueblo de Dios como a los amigos, a las personas que no conocen del Señor. Y seguiré buscando de Dios, intimando con el Señor. Y nada, declaro un próspero año nuevo para todos ustedes. Y déjenme decirle que fui bajo todo mi efecto de sanidad. No estoy tomando medicamentos, Dios me libertó. Y seguiré orando por ustedes. Y voy a tomar un tiempo de receso, me voy a apartar de las redes sociales y voy a intimar más con el Eterno para provocar lo sobrenatural. Dios se le bendiga, Dios se le guarde, que tengan todos una feliz Navidad. Declaro cielos abiertos sobre toda la familia dominicana, sobre el mundo, en el nombre de Jesús. Dios se le bendiga y Dios se le guarde.